¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cheche. Y bueno, el día de hoy me encuentro en Santa María, Zacatepec, tierra de Tacuates, de la Mixteca Baja y además la Puerta de la Costa Chica. El día de hoy pues hemos venido a un evento muy, muy, muy especial ya que venimos acompañando a un personaje de aquí, un tacuate muy, muy orgulloso de ser tacuate que ya se los presentaré en un ratito más. Así que mis amigos, en este video vamos a conocer un poquito acerca de las tradiciones, algunos lugares de aquí de Santa María, Zacatepec y alrededores también. Comida, por supuesto, artesanías que ni se diga. Y bueno, pues entre muchas otras cosas y personajes que ya se los iré presentando. Así que, amigos, pues una vez más, bienvenidos a Oaxaca y acompáñenme a esta gran aventura en este hermoso pueblo. Y bueno amigos, pues parte de las fiestas de aquí de Santa María, Zacatepec, pues obviamente es la Expo Ganadera, ¿verdad? Es cual. Así es, la Expo Ganadera de Santa María, Zacatepec. Un lugar de comercio donde confluyen muchas agencias, muchos municipios y donde los campesinos producen y venden lo que genera la tierra. Claro. Y pueden interrelacionarse con todos para mejorar aquí la raza de su ganado, básicamente. De este lado, ¿no? Así es. Pues ahorita, justamente hemos llegado tempranito, apenas están llegando algunos, pero aquí al ratito se va a poner la fiesta bien buena, seguro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues... Va a haber baile. Va a haber baile. Ahí está, hay comida, comida tradicional. Y sobre todo, pues, la gente de la región compartiendo sus experiencias en sus labores de la vida. Claro. Y chequen nada más los ganados que traen ahorita, que prácticamente son los ganados premium, ¿no? Así es. Y además, tremendos torotes. Y bueno, tal y como lo comenta Hisquad, no solamente ganado, sino también marcas para poder ayudar, mejorar y demás a tu ganado. Y bueno, amigos, pues otra de las cosas que tienen que venir y hacer en Zacatepec, obviamente, pues es comprarse un recuerdo y qué mejor que una camisa con los bordados locales, ¿verdad? Claro. Estos son de artesanas totalmente originarios de Santa María Zacatepec. Y bueno, quiero presentarles a la señora Oralia, ¿verdad? Sí. Oralia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí ofreciendo las prendas de Santa María Zacatepec, que creo que es una de las etnias no muy grandes en el estado de Oaxaca, únicas podríamos llamarles. Y sobre todo en su trabajo, en su bordado, en su telar de cintura, que es la que los caracteriza. Que es lo que lo caracteriza. Y vean, chequen nada más, ¿qué trabajos tienen por acá? ¿Cómo se le llama este tipo de bordado? Este es el tipo de bordado de animalitos, donde ellos estampan precisamente todos los animales con los que en un momento se alimentaron en el traslado de donde buscaban la ubicación, que venían desde Iztayutla y se vinieron caminando para ubicarse en este lugar de Santa Santa María Zacatepec. Y la historia dice que, bueno, consumían estos animalitos como son el zorro, las aves, Alacrán de Río, el burrito que fue parte de su traslado también para ellos. Entonces, como que ahí está el emblema, ¿no? Y ellos precisamente tienen un gran respeto a estos animales del águila. El águila los representa mucho, tanto como mexicanos, pero para la cultura, la cultura tacuate, pues fue eso, ¿no? Donde buscaban un lugar para sentarse en un lugar más bajo y este animal no pudiera comerse a sus crías, ¿no? O a sus hijos. Claro. Y chequen, justamente yo me vine a comprarme una de estas, que esta es como la original, me comenta, ¿no? Que está un poquito largo. O sea, vean nada más, está un poquito largo, pero, pues así es como van. Así es como van. Pues yo ya me llevo la mía. Y, oiga, ¿cómo le puede decir a la gente, o más bien, la gente cómo los puede encontrar? Aquí nos puede encontrar en Santa María Zacatepec, a media cuadra del Banco Azteca. Ajá. Estamos ubicados en el centro de la población. Tenemos una página en Facebook que es Los Huipiles de Toñita. Los Huipiles de Toñita. Así que, amigos, ya saben, los Huipiles de Toñita en Facebook. Los pueden encontrar por si quieren hacer algún encargo, pues se los pueden mandar a donde sea, ¿verdad? Sí, claro. Y, bueno, digo, ahorita aquí están algunas camisas, pero tienen huipiles, blusas, más camisas para caballero de diferentes bordados de diferentes regiones. Es lo que ando viendo. Qué padrísimo. Vean esta. Me encantó esta de aquí. Qué padre. Pero bueno, pues ya saben, la información hay en la descripción para que ustedes revisen, chequen. Pues si les encantó alguna cosa, pues aquí con nuestros amigos de Los Huipiles de Toñita, ¿verdad? En telar de cintura, bordado las blusas y huipiles en telar de cintura. En telar de cintura. O sea, de ahí de manta y telar de cintura. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos para servirle cuando guste y gracias por su compra. Y bueno, amigos, pues ahora quiero presentarles aquí a otro personaje muy, muy especial de aquí de Santa María Zacatepec, que es la maestra. Mina, ¿cómo está maestra? Muy bien. Feliz de que me estés entrevistando. Me siento feliz también porque están mis hijos. Y además aprovechando de las fiestas, ¿no? De las fiestas del pueblo. Sí, es esta fiesta patronal. Es muy importante para esta comunidad, este municipio que se llama Santa María Zacatepec. Hubo un poeta que le cantó a la costa de Oaxaca, que se llamó Álvaro Carrillo. Ajá. Y en una de sus poesías dice esas ferias grandes, esas ferias chulas. Y precisamente se refería a esta feria maravillosa, ¿no? Sí. Que también otra feria muy grande, tal vez más grande que aquí, en Pinotepa Nacional. Pinotepa Nacional. Que es en diciembre. Sí, o sea, ya fechas próximas y que aparte estamos aquí súper cerquita. Lástima que no vamos a poder ir por lo menos en esta ocasión, pero pues ya habrá en algún otro momento igual, ¿no? Conocerlo. Sí, claro. Óigame, maestra, platíqueme un poquito acerca del pueblo. ¿Qué es lo que parte de la identidad del pueblo? ¿Qué sería? ¿Qué nos puede contar de aquí de Santa María Zacatepec? Santa María Zacatepec es un pueblo con muchas raíces. Cuenta con dos lienzos. Son pocos los municipios en el cerzor de Oaxaca que tienen un antecedente histórico, donde habla pues de sus vivencias de hace muchos, muchos, muchos años. Y entonces aquí cuenta con dos lienzos. Nada más que estos lienzos no los describieron ellos con escritura, sino con signos. Con signos. Con signos, exactamente. Hay unas flechitas en los lienzos y se han interpretado que nuestros antepasados con esas flechitas nos están dando a entender que iban a la guerra. Luego hay piecitos. Los antropólogos, los historiadores han expresado que esos piecitos nos dan a entender que van caminando, van caminando de un lugar a otro, ¿no? A donde podían ellos vivir. Vivir, claro. También se dice que Santa María Zacatepec, estos indígenas estaban en Iztayucla y las madres parían a sus hijos y pues los dejaban jugando en el patio o los acostaban ahí de nenitos, ¿no? Y entonces había unas águilas y esas águilas pues se clavaban sobre la criatura y con esas garras tan tremendas que tiene el águila lo levantaban y se lo llevaban. Entonces ellos tuvieron mucho miedo. Entonces para proteger a sus hijos emigraron algunos, no todos, porque no podemos generalizar. Algunos se quedaron en Iztayucla, pero otros emigraron y fundaron aquí precisamente su pueblo y lo nombraron Santa María Zacatepec. Oiga, ¿y de dónde viene la parte de los tacuates? ¿Por qué tacuates? Bueno, empezando de que Zacatepec quiere decir Cerro de Zacate. Cerro de Zacate. Ajá. Y la palabra tacuate, pues no podían pronunciar otra denominación ellos, ¿no? Ajá. Tacuate. Se quedó como tacuate así, ¿no? Pero para mí no es respectivo, ¿no? No, claro que no. Si no es un privilegio. Por supuesto. A mí me gusta, por ejemplo, ver que las personas sigan vistiéndose con su indumentaria, ¿no? Claro. Su traje del tacuate, el huipil de la tacuate. Son personas trabajadoras, honestas. Y pues ya te digo, emigraron de Iztayucla y se vinieron a establecer aquí en Santa María Zacatepec. Entonces en estos momentos estamos conmemorando la fiesta patronal que es precisamente el 8 de diciembre. De diciembre. Ajá. Y se cuenta que en una ocasión, porque ellos se trajeron su virgen de allá de Iztayucla. Ajá. Pero pues no, antes no había cemento, no podían hacer una casita pequeña para colocar a la virgen ahí. Entonces era una casita de Zacate. Y como siempre tenemos el hábito de poner velas, veladoras, ¿no? Sí. A la virgen, a cualquier santo. Y entonces en una ocasión viene un aire y cuentan que se cayó la veladora y se empezó a prender la casita de Zacate. Entonces se dice que esa virgen huyó y se fue a Iztayucla. O sea, es la misma virgen que la veneran en Iztayucla. Y ese santuario maravilloso, tan grande, tan lleno también de leyendas. Que de hecho es de los más visitados en México. Sí, exacto. Creo que es de los tres más visitados en México, la virgen de Iztayucla. No, ahorita ir a Iztayucla es la locura ahorita. Sí, me imagino. Es la locura. Y el mero día Dios nos dijo. No, hombre. No, no, no. Pero así que para aquellos que andan ahorita por estas fechas allá, creo que entenderán a la maestra de lo que se refiere porque, o sea, fíjese, yo no sabía. El amontonamiento. Claro. Y bueno, pues maestra, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos un poquito acerca pues de la historia de aquí, de este pueblo tan bonito. Y que seguiremos conociendo todavía un poquito más. Oye, Shuba, ¿dónde nos encontramos ahorita? Pues nos estamos ahorita en Tutiagua. Estamos en un lugar, en una zona cafetalera aquí de una cabecera municipal de Santa María Zacatepec. Santa María Zacatepec. Sí. Tutiagua, ¿verdad? Tutiagua, exacto. Tutiagua. Oye, veo que en esta región están como, bueno, pues es toda la parte de las frutas, muy fresco y ahorita nos encontramos en un plantillo de cafetal, ¿no? Bueno, en un cafetal más bien. En Tutiagua, ¿qué es lo que normalmente pueden encontrar o la gente a qué puede venir aquí? Pues prácticamente es uno de los lugares, a mí se me hace uno de los lugares bonitos aquí de la cabecera municipal. Como han visto, tienen algunos sembreridos de papaya, ahorita están con la producción de cacao que todavía no es fuerte, este, todavía en la producción, pero esperemos que en unos años ya tenga un poquito más. También es una tierra bastante noble por la humedad que hay, ¿no? Hay una gran variedad como platanares, hay árboles de ciruela. Me parece que un poco tiempo, por lo que tengo entendido, van a ver qué tipo de manzana crece por acá, ¿no? Entonces van a ver también sembreridos de otras frutas que van a implementar aquí en la región para poder producir y venderlas aquí en la comunidad. Actualmente, ¿cuál sería como las frutas o verduras de lo que podemos encontrar aquí en este lado? La guanábana, la naranja y, por ejemplo, tocante de verdura, nosotros le decimos como, por ejemplo, hierba mora, la verdulaga. Todo eso es de la puerta. Sí, sí, una hierbita que le decimos de chipile, ¿no? ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Sí, es muy bueno, sí, muy sabroso. Entonces, este, eso es lo que nosotros aquí, este... Produce. Produce. Se produce, ¿no? Se da solo porque nace solo, ya no lo producimos nosotros. Claro. Hay que limpiar nada más y ya... Para que se siga, sí. Sí, para que, para que crezca. Claro. Qué bueno, no se los presenté. Aquí les presenta a don Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Que es nuestro guía ahorita aquí, entre los cerros y entre todo. Vean, estamos subiendo todavía más. Acá están nuestros amigos y... Ahorita, ¿qué es lo que nos está mostrando, don Pedro? Pues ahorita le estoy mostrando todo lo que es la plantación de café, de cacao igual, que apenas plantamos. Y más los arbolitos de yaca que... De yaca. Que también ya van a empezar a producir. De papaya. De papaya. Tienen ahorita una planeación como... ¿Para cuántos años ya va a haber cacao? En unos, este... ¿Por qué será? Como en cinco años. Cinco años. En cinco años, porque es un poco más tardado. Claro. Ajá. Entonces, en cinco años ya vamos a estar, este... Produciendo. Poco a poco, de ahí sigue más. Y más. O sea, al pasar del... Del tiempo, de los años, pues más y más va produciendo. Depende del... Como decimos, depende del cuidado. Claro. Muchísimas gracias, don Pedro. Sí, sí. Igualmente. Gracias, gracias. Oye, Shuba. ¿Sabías de esta experiencia? Sí, ya la conocí. De hecho, cuando era niño, me dedicaba a recolectar café. No, no. Vean, estoy sudando. Pero es divertida, ¿no? Sí, es divertida. Sí, ya, ya. ¿Cómo te va a ti, César? Vale, bien. Arrindo. Subiciendo la bajada, pero es una gran experiencia. Es que bueno, como vieron ahorita en el video, pues estábamos hasta arriba. Bueno, no hasta arriba, pero sí estábamos muy arriba. Justamente ya estábamos pasando nuevamente por el riachuelo. No, hombre, es impresionante la parte de cómo bajar. O sea, subir como sea, medio te resbalas, te agarras. Pero lo difícil que aquí en este caso fue la bajada. Ahorita pues ya vamos de regreso a otro lado. O más bien, ya vamos a visitar y conocer otro lado. Así que aquí nos estamos lavando las manos. ¡Uff! Experiencias únicas. Oye, amigo, ¿ahora dónde nos encontramos? Bueno, nos entramos en otra zona capitalera de un amigo de Carlos Arabia, donde encontramos igual también una gran variedad de cafés y encontramos también una gran explora, ¿no? Donde vas a ver como orquídeas, hay también guanábana, hay también productos de truchas. Y también ahorita terminando aquí nos vamos a ver el plantillo de vainilla. Plantillo de vainilla. O sea, toda esta zona la verdad es que es muy rica, ¿no? En muchas, muchas, muchas cosas. Pues prácticamente en todo. Tiene, creo que es una, como habíamos comentado anteriormente, que es una zona húmeda porque pues aquí producen, puedes conseguir una gran variedad de plátanos, hay naranja, hay guanábana. O sea, si encuentras toda la fruta de la temporada, la encuentras en esa parte de aquí de Tutiagua. Y ahorita, digamos, ¿en qué temporada estamos? ¿Estamos en alguna temporada de algún fruto o de algo? Normalmente, pues todo el año tenemos ahorita plátanos. Ahorita también se empieza un poco con la producción de café. Y empezamos también con una producción de cítricos, ¿no? Hay limones, hay naranjas, mandarinas, este, caña. Y encontramos esta fruta de temporada por acá. Aquí está el señor. No, no, no. Carlos Arabia. ¿Cómo está, don Carlos? Excelente. Excelente. Oiga, nos está mostrando que aquí tienen jengibre, ¿verdad? Pues sí, es un jengibre criollo. Que nace de manera silvestre, le decimos nosotros. Ajá. Pues una variedad endémica de aquí. De aquí de la zona. Sí. Ahorita, por la temporada que acaba de pasar de lluvia, podemos ver que tiene follaje. Ajá. Ese es el jengibre. Esta es la hoja, se pudiera decir. Pero si nos vamos al tallo. A ver, a ver. Perdón. Este, vamos a... Aquí le vamos a buscar en el suelo. Escarbamos. Como nos damos cuenta, la tierra es una tierra... Pertil. Pertil. Solamente compuesta de materia orgánica natural. Sí. Esto ya está en jengibre, miren. Esto se lava. Y... ¿Puedes hacer tu té? Es afrodisíaco. Es afrodisíaco. Es afrodisíaco. No sabía si no hubiera aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos, ahorita estamos en la casa del Cruz. Y justamente hay un insecto que yo no he probado, que son las chinches. Las chinches son estos pequeños bichitos que están aquí. Estos ya están muertos. Y, pues, bueno, gastronomía local. Vamos a probarlas. Sal muy, muy, muy fuerte. Como... Tiene un saborcito como a planta. Obviamente la acompañamos con... Estas son las chinches. Oye, amigo. Las chinches, ¿de dónde las saco? De la basura. De la basura del cerro. De la basura del cerro. De las hojitas. Exactamente. Esa es bien chila. ¿Vieron? Estoy bien enchilado. Está bien picocita. Pero también le da mucho, mucho, mucho sabor. Y es un sabor muy fuerte. Digamos que... Saben a lo que comen, quiero suponer. Exactamente. A hojas. A lo terroso. Sabe mucho a tierra. ¿Te gustaron? Me encantaron. ¿Y qué he dicho? ¿No crees chicha? Y voy a robar chicha. Y voy a robar chicha. De ese lado tienen... Salsa de chicha. Y bueno, mis amigos. Después de la experiencia que estuvimos en Tultiagua. Nos venimos nuevamente de regreso a Santa María, Zacatepec. Porque justamente el chef Juan Aquino o Shuba, como lo conocen muchos, pues va a cocinar justamente aquí para el pueblo. Una de las cosas por las cuales venimos obviamente al pueblo, pues es para la presentación de su libro. Y obviamente pues debe de cocinado, debe de presentar, debe de mostrar todos esos sabores que pues obviamente cocinan en esta región, aquí en la región de los Tacuates. Así que pues ahorita vamos a conocer un poquito, ya la gente ya se nos fue. Llegamos un poquito tarde, en esta parte estaba lo que es la expoferia artesanal gastronómica, pero pues vamos a conocer la cocina de Juan Aquino. Y además pues ya tendremos otros días para seguir conociendo un poquito más de la gastronomía local, de la gastronomía de Santa María, Zacatepec, aquí de la zona Tacuate. Así que pues ahorita vamos a ver qué nos va a cocinar el chef Juan Aquino. Y bueno mis amigos, pues ahora sí, ya después rodeado de tanta gente, rodeado de tantas personalidades y obviamente la familia pues ya están sirviendo y vamos a probar justamente un platillo Tacuate, un platillo del chef Shuba de Juan Aquino, que le vamos a preguntar qué es lo que preparó el día de hoy. Y bueno amigos, pues aquí estamos ahorita nuevamente con Shuba. Shuba, ¿qué preparaste el día de hoy? Bueno, lo que hicimos fue como, hicimos como una interpretación como si estuviéramos en el campo, en esta cuestión como por ejemplo de juntar como algunos quelites, unos quintoniles, hierbas, jitomates, riñones, que son como muy criollos, perdón, y afo, y unos frijolitos, que son tabasqueños, que es así como se le llama, un poquito de chepil y algo. Jugamos por ahí un poquito, juntando las brasas aquí en la calle y al final lo que preparamos pues fue un estofado, fue un estofado de hierbas le puse al final para poder hacer una composición, que estamos en el campo y realmente lo que nos da el campo es lo que comemos. Que al final de cuentas, como ustedes lo vieron, pues a la mañana fuimos, visitamos el campo, estuvimos pues viendo los nuevos proyectos y los proyectos que ya tenían, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que interpretó fue lo que vivimos el día de la mañana. Exactamente. Eso es tal cual. Exactamente. Y bueno, pues ahorita visitando aquí, ¿quiénes estamos ahorita aquí con nosotros? Bueno, aquí tenemos a una gran invitadísima que hace la maestra Aurora Toledo, que nos hizo aquí el honor de visitarla. Está José Escobar, que también aquí, anda aquí de comelón, mira que anda ya, ni se acuerda, ni se acuerda que nos debe. Entonces está comiendo. Pues tenemos aquí también al licenciado César Miguel, que también nos dio el proyecto, ¿no? Y creo que estamos por cerrar ese ciclo, ¿no? De comamos identidad. Comamos identidad. Y de que nos sentamos orgullosos de nuestras raíces y bueno, vinimos a sentarlo. Que eso es lo principal. Y amigos, pues ahorita vamos a degustar justamente la comida que nos acaba de preparar. Y pues bueno, ya se hambre, recuerden, ¿el libro dónde lo van a poder encontrar? El libro lo encuentran en el INPI, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Barranca del Muerto, que es el único lugar donde lo venden. Pues qué bueno, un gustazo y bueno, y que sigamos. Sí, porque apenas va empezando la fiesta aquí en Santa María Zacatepec. Pues bueno. Ahora vamos a probar. A comer. Ya tenemos hambre. Vamos. Listo amigos, pues ahora sí. No faltaba más, no faltaba más. Probar la comida de aquí de nuestro amigo Shuba. Y obviamente, pues nuestro platito. Nos están comentando que Totopo, obviamente no debe de faltar. Sí, pero esto de que se cierre la circulación y que puedan estar aquí en este momento, ¿no? Solo es esta fecha, ¿no? ¡Uh! ¡Qué bueno que están haciendo de la comida! ¡Wow! ¡Eso es el esfuerzo! ¡Nombre! ¡Qué sabores! Literalmente me remonta a la comida casera de mi mamá. Cuando te cocina verdolagas. Cuando te cocina verdolagas, cuando te cocina esas verdolagas ya sea con pollito, con puerco. ¡Nombre! Pero los sabores que tiene parte de la chikatana, los chiles, justamente lo que estábamos viendo en la mañana, ¿no? Toda la parte local, toda la parte que justamente cosechan en toda la región, que la misma gente trabaja, que la misma gente va atando. Y que hemos visto... ¡Ándale! ¡Trename la culpa! Esos sabores se sienten. Me falta ahora probar el pollito. Pollito criollo, me comentan. Pollito literalmente criado en las tierras de aquí, de Santa María Zacatepec. ¡Mordita! Definitivamente, amigos. La textura, como lo hemos visto y se los he mencionado en otras ocasiones. La textura del pollito criollo, una carne un poquito más maciza, pero con un sabor explosivo, un sabor impresionante. ¡Nombre! Y de las cosas que me encantan, que las chikatanas se notan, ¿eh? Se notan no solamente en el sabor, sino en la vista. Ahorita lo ganan. Pues bueno, amigos. Una de las cosas que yo nunca pensé llegar a meterme, ya las había escuchado, ya me habían mencionado. De las cosas de Atotonilco, que son tres en diferentes temperaturas. Pero ahorita estamos en la temperatura más alta. No sé si alcanzan a ver el vaporcito que está fluyendo. La verdad es que esto es lo más que ahorita he alcanzado a meterme. Pero está súper, súper, súper rico. Digo, hay muchas leyendas que pueden encontrar, pueden escuchar de este lugar. Pero yo les puedo decir que es un lugar que te vas a relajar. ¡Uf! Al principio, más a esta hora ahorita que llegamos, me daba un poquito de temor. Pero ahorita yo creo que ya estamos relajados. Pues a 15 minutos, 20 minutos más o menos de Santa María Zacatepec, se encuentra este lugar. Las pozas de Atotonilco. ¡Ja! Exactamente, Atotonilco. Aquí lo van a poder encontrar. Así que ¡Uf! De día, de noche, de mañana. Creo que lo que más me recomendaron cuando baja la temperatura es lo mejor que pueden venir. Pero pues ya dependerá de ustedes. Así que ahorita vamos a relajarnos aquí en este lugar y a disfrutar. Estamos en el auditorio de bienes comunales, precisamente para convivir con las delegaciones de la costa chica y de alguna manera tomar fuerzas para ir a la Calenda y de ahí a la Guilaguetza. A la Guilaguetza. En unos minutos. O sea, prácticamente estamos en la comida de las delegaciones. Estamos en el previo, en el antes. En el antes. En el antes para poder llegar con fuerza a la Guilaguetza. A la Guilaguetza de la costa chica de Santa María Zacatepec. No hombre, y de verdad todo el folclor, los colores, los rostros de la gente es completamente diferente, ¿no? Cada uno con sus toques, con los colores de su vestimenta. Y ahora, como verán, pues yo ya me he cambiado, ya me he transformado un poquito, digo, poniéndome... Y sobre todo un gran orgullo por esta identidad, por este patrimonio cultural que le da fuerza, que le da identidad y que le da origen a lo que son. De ahí la fortaleza de que estas reuniones provocan de alguna forma que se sigan construyendo las posibilidades de seguir adelante con pueblo, con cultura y construir una vida mejor. Por supuesto, pues amigos, ahorita nos toca disfrutar de una buena comida, de una buena pre-fiesta de lo que va a venir al ratito. Así que, pues a disfrutar, se ha dicho, aquí en Santa María Zacatepec. ¡Gracias! 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 ¡Viva Santa María Zacatepec! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, después de casi hora y media de caminar, de estar aquí en la calenda, recorriendo el pueblo, pues ha llegado la hora de la presentación del libro de nuestro amigo Juan Aquino, Shuba, como lo conocen muchos acá, que precisamente, allá está, allá está, reconocido Chef, como la acaban de escuchar, pues vamos a ver la presentación del libro, comamos identidad, como les dije, un libro que de verdad tienen ustedes que tener en casa, para conocer un poquito de la comida tacuate, de la comida local de aquí de Santa María Zacatepec, y además que ustedes van a tener todo el glosario, recetas, ingredientes y todo lo que se conlleva hacer una receta de estas, que no solamente se queda en una receta local, sino son recetas personales, de familia, de herencia, de generaciones en generaciones, que todas las familias fueron compartiendo con nuestro amigo Shuba y él fue presentando en un libro. Así que amigos, pues vamos a disfrutar de esta presentación de nuestro amigo Shuba, vamos a disfrutar de toda esta fiesta aquí en Santa María Zacatepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!